Hola, buenos días. Hoy vamos a cocinar un pescado que se llama pollito de mar. Es primera vez que yo oí este nombre de pollito de mar, pero es un pescadito con mucha carne, como pueden ver. Es chiquito y así lo venden ya sin el pellejo. Quizá las personas que viven cerca del mar lo conozcan o lo conozcan con otro nombre. Yo lo compré en playas de Tijuana y así lo llaman pollito de mar. Vamos a hacer un caldo verde de pollito de mar y vamos a usar tres tomates y tres chiles jalapeños verdes. Vamos a ponerle solamente ajo y orégano y pasote. Es todos los ingredientes que van a llevar. Ahorita vamos a cocer los chiles y los tomates. Vamos a poner la olla con poquito de aceite. Lo vamos a dejar caer como que lo vamos a dorar. Ahorita van a estar viendo, así que ahorita vamos a empezar. Es facilito. En solo minutos vamos a terminar. Ok, ya tenemos los tomates aquí. Yo molí el orégano y el ajo primero, ya que esos... Si los muelo como es chile verde, si los muelo juntos no se muelen bien porque yo nunca muelo el chile. Nada más lo muelo un poquito. El chile verde está más bueno... Se puede decir que es tomate rojo, pero... Lo muelo un poquito. Ahorita ya tenemos aquí, vamos a calentar la olla para ponerle poquito aceite para poner el pescado, tal vez estoy enseñando. Ya ahora sí, molimos la... Tenemos lista la salsita y ya también la olla ya está buena. Así que vamos a ponerlo. Así que vamos a ponerlo. Vamos a agarrar una tapadera ya que no se agarran. Hay que verlo. Vamos a ir poniéndolos. 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 Vamos poniéndolos. Vamos poniéndolos. y lo ponemos mejorado con la mantequilla. Como les dije es super facilito, vamos a poner la salsita, la vamos a tapar un ratito así con la pura salsita para que también la salsita dore un poquito y ahorita le vamos a poner agua para que se haga el caldito, así que ahorita va a soltar el, hay que dejarla unos 3 minutos para que la salsita se cueza antes de ponerle el agua para el caldito. Ya lo dejamos hervir un ratito, así que ahora si vamos a agregar el agüita para que se haga el caldito, para que acabe de hervir y se cueza bien y suelte todo el sabor. Para servir el plato, así que ahora si lo vamos a tapar por otros 5 minutos, ya que el pescado como saben no es tan duro de cocerse, así que nada más lo vamos a dejar unos 5 minutos más y ya le vamos a estar apagando. Ahora si ya lo tenemos aquí listo. Ahí se me va. Ahí tenemos ya el plato, estoy haciendo unos unos memelotas. Aquí tenemos el platito ya servido. Ya tenemos aquí el limoncito, ya que le vamos a poner limón. Y aquí está el caldito, ahí lo tenemos con el pasote y quedó bien, bien enterito. O sea que el pollito de mar es un pescado que tiene la carnita bien, bien macicita. Bien, bien buena. Ya ve como está blanquito y es pura, pura carne. Así que ya hicimos también unas unas tortillas a mano para acompañarlo. Así que ahorita vamos a andar comiendo. Así que ahí les dejamos un video más de cómo cocinar pollito de mar o cualquier pescado del bagre. También se puede cocinar así. Así que nos vemos en el próximo video y que tengan lindo día.